Ay, de mí llorona Llorona de azul selectivo Y aunque la vida me cueste, llorona No dejaré de quererte No dejaré de quererte Ay, de mí llorona Llorona de azul selectivo Ay, llorona de azul selectivo Y aunque la vida me cueste, llorona No dejaré de quererte Y aunque la vida me cueste, llorona No dejaré de quererte Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.